La historia del derecho cobra vida. El Archivo General de la Nación te invita a la onceava feria del Libro de Historia Dominicana, con el tema La Historia del Derecho Dominicano, en esta ocasión dedicada a Wenceslao Vega. Desde el 14 al 18 de octubre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, sumérgete en una rica experiencia de textos que exploran la evolución de nuestro sistema legal, desde las primeras leyes coloniales hasta los códigos modernos que rigen nuestra nación. Participa en conferencias, paneles, charlas, talleres, visitas guiadas y mucho más. No te pierdas la Feria del Libro de Historia Dominicana, con el tema La Historia del Derecho Dominicano, del 14 al 18 de octubre, en las instalaciones del Archivo General de la Nación. Te esperamos para celebrar juntos nuestra historia. Ustedes están viendo, ya vieron en pantalla, este comercial relativo a la feria que lleva el Archivo General de la Nación, que tiene unos años ya celebrándose. De hecho, precisamente en la mañana de hoy tenemos a Karina Arias, que es la Directora de Comunicaciones del Archivo General de la Nación, que la gente que no ha ido al archivo debe decirle, tienen que ir, porque ahí hay de todo. Lo que usted menos se puede imaginar lo va a encontrar en el archivo, y Karina nos va a explicar un poquito mejor en qué consiste esta feria. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Primero, gracias por recibirnos, por darnos la oportunidad de poder estar aquí hoy para conversar un poquito sobre uno de los eventos más importantes que desarrollamos en el Archivo General de la Nación, que es la Feria del Libro de Historia Dominicana. Este año celebramos la edición número 11 de la feria. Tiene como tema central la historia del derecho dominicano y está dedicada a Wenceslao Vega, que es el único autor en República Dominicana que ha escrito y publicado sobre la historia del derecho. ¿El único? El único. Su libro es el que se utiliza en las universidades para estudiar la historia del derecho y ya tiene ocho ediciones. Nos sentimos, la verdad, es que muy contentos de tenerlo a él como homenajeado, de que aceptara nuestra invitación para que podamos celebrar esta fiesta del libro y la cultura, como nosotros le llamamos en su nombre. Me resulta, de hecho, curioso porque como siempre estoy en los tribunales, en casos judiciales, conozco muchísimos abogados. Aquí las universidades están copadas de abogados porque tenemos una gran población, pero escuchar que tengamos un único autor que haya escrito la historia del derecho en la República Dominicana, pues motiva efectivamente a la gente a que puedan ir, que puedan encontrar en esta Feria del Libro dedicada al derecho, y si solamente está para los amantes o los que se dedican a estudiar el derecho. No, la realidad es que aunque la dedicatoria y el tema central sí está enfocado en la historia del derecho, la Feria del Libro de Historia está abierta para todos, para niños, jóvenes, adolescentes, estudiantes universitarios, historiadores, investigadores, amigos de la prensa, para todo el que esté interesado en la historia, y en este caso también en la historia del derecho, pues pueden citarse con nosotros allá. Sí, la mayoría de las actividades tienen un enfoque principal en el derecho, pero también hemos compuesto nuestro programa de actividades que tiene más de 50 actividades. Durante esos cinco días la Feria se va a celebrar desde el 14 al 18 de octubre. Una semana completa. Una semana completa, cargada de actividades desde las nueve de la mañana. O sea, decimos la semana completa porque no calculamos la semana laboral. Exacto. Desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche tendremos puestas en circulación de libros. Este año el archivo va a presentar 11 nuevos títulos. También vamos a tener conferencias magistrales. Por ejemplo, el señor Wenceslao Vega, en la noche inaugural, el día 14, va a presentar una conferencia titulada ¿Por qué nuestro país ha tenido tantas constituciones? ¡Guau! Y ahora que estamos en el proceso de reforma constitucional. Así es. Y vamos también a presentar la reedición de una de sus obras que fue publicada con el Archivo General de la Nación, titulada Mediación Extranjera en las Guerras Dominicanas. O sea que la verdad es que en el Archivo nos hemos preocupado por tratar de poder ofrecer a la sociedad dominicana un programa de actividades completo que les invite a visitarnos, a conocernos, a saber qué nosotros hacemos en nuestra institución. Bueno, antes de precisamente hablar de qué hacen, porque vamos a aprovechar ese escenario para hablar un poco de qué hace el Archivo General de la Nación, me resulta incluso curioso saber por qué el Archivo celebra su propia feria. Nosotros tenemos la Feria Internacional del Libro, la feria que se realiza. Bueno, tenemos imágenes de la feria anterior que realizó el Archivo General de la Nación el año pasado, que fue la décima edición de esa feria. Ahí estamos viendo. Y para este año ya me has explicado un poquito del calendario. ¿Por qué la feria, por qué el Archivo realiza su propia feria? Claro. Independientemente de que nosotros pertenecemos al Ministerio de Cultura, y la realidad es que hemos recibido un apoyo magnífico siempre en todas las iniciativas del Archivo General de la Nación. Inclusive tenemos nuestro propio stand durante el desarrollo de la Feria Internacional del Libro. Es una forma que el Archivo General de la Nación ha buscado para presentar la institución y también atraer a que nos conozcan. ¿Qué sucede? Normalmente las instituciones archivísticas, como nosotros, generalmente las personas la visitan si tienen... Tesis. Exacto. Si tienen una tesis, si tienen un trabajo de investigación, si necesitan alguna certificación, si alguien quiere saber, si su abuelo... Pero nosotros tenemos un gran enfoque cultural. El Archivo General de la Nación de la República Dominicana se diferencia un poco a la mayoría de los archivos porque llevamos una labor cultural con el objetivo de que las personas se sientan partícipes de su historia. ¿Qué hemos logrado con esto? Que si tú, por ejemplo, en tu casa, o conoces que tu abuelo, que tu tío, que un vecino, tiene alguna documentación, una foto, un documento, un libro que puede tener importancia histórica, pues se acercan a nosotros. Es una forma de nosotros presentar también la historia de una manera distinta, fuera de los libros tradicionales de texto. Con esta iniciativa, nosotros buscamos eso principalmente. ¿Y qué... ya hablando un poco del trabajo en el archivo, lo que la gente puede ir al Archivo General de la Nación y encontrar de manera muy específica, es un segmento, por ejemplo, los historiadores, esta es una fuente fundamental para ellos, el Archivo General de la Nación. Nosotros los periodistas, cuando tenemos que hacer algunos trabajos, se requiere ir muy para atrás, o a veces ni tan para atrás, porque al archivo llega de todo, vamos al archivo. O si tienes que hacer una tesis universitaria, también te vas al Archivo General de la Nación. ¿Qué la gente puede encontrar ahí? ¿Y por qué la importancia de tener esa institución en nuestro país y promover que la gente lo conozca? Bueno, el Archivo General de la Nación tiene la responsabilidad de preservar, custodiar y divulgar la memoria histórica de la Nación. Todos los documentos históricos que tienen importancia para nuestro país, que tienen importancia para nuestra Nación, que permite que las generaciones actuales y futuras puedan conocer su historia, reposan en nuestra institución. Nosotros somos los veedores, quienes custodiamos esa información y esa documentación de carácter histórico. Por ejemplo, siempre resalto, la primera constitución, conocida como Constitución de San Cristóbal, del año 1844, reposa en la institución. La única fotografía que existe de Juan Pablo Duarte, nuestro Patricio, nuestro padre de la patria, reposa en nuestra institución. Así como mucha otra documentación que realmente tienen importancia histórica. Entonces, esa es parte de la importancia del Archivo General de la Nación y también de la razón. Aparte de que también acompañamos a instituciones públicas por ley y también a instituciones privadas que deseen tener una correcta gestión archivística, los acompañamos en ese proceso. ¿Cómo organizo mi documentación? ¿Cómo garantizo que mi documentación se preserve en el tiempo? ¿Cómo puedo hacer que la información esté también accequible? Entonces, también hacemos un... Esa es parte de nuestra función también. Es parte de la función. Y para ir al Archivo General de la Nación, la gente tiene que pagar algo, ¿cómo se entra, cuál es el protocolo? Porque las personas de repente pueden entender, bueno, es que no puedo entrar porque no soy historiador, tengo que tener alguna membresía. ¿Qué tengo que hacer para ir al Archivo General de la Nación si necesito una información? Y claro, para nada. Nosotros como garantes del libre acceso a la información estamos abiertos y disponibles para recibir a todo el que tenga alguna necesidad que entienda que a través del Archivo General de la Nación puede tener una respuesta. No cobramos. Por ejemplo, la Feria del Libro de Historia es completamente gratuita. Todas las actividades que desarrollamos durante la Feria son abiertas al público y sin ningún costo, igual que como el programa de actividades que realizamos durante los demás meses del año. Si tienes una necesidad y entiendes que el Archivo puede colaborarte, solamente tienes que o llamarnos o visitarnos. También resalto el hecho de que tenemos una página web muy completa, a través de la cual se puede consultar gran parte de la documentación que ya nosotros tenemos disponible y digitalizada. O sea, en el Archivo General de la Nación, en el portal web, ya tenemos más de 13.000 títulos y libros para leer en línea, descargar en tu dispositivo electrónico de preferencia y leerlo. Tenemos más de 43 millones de imágenes, tenemos videos, fotografías, periódicos. Del país, periódicos. La realidad es que hacemos y trabajamos. Tenemos un esfuerzo porque la documentación que custodiamos pueda estar disponible y de fácil acceso. Te encuentras fuera del país, puedes acceder. Lo que estás buscando, no lo encontraste, puedes llamarnos. Puedes enviarnos un correo electrónico, los contactos que tenemos en nuestro portal web o a través de nuestras redes sociales, y tratamos de dar respuesta. Bueno, pues me parece maravilloso. Vamos a reiterar la edición número 11 de la Feria del Libro, que este año está destinada al derecho, pero no es exclusivo para la gente que estudia o es amante del derecho. Así es. Los invitamos a todos los que estén interesados, los que puedan visitarnos en el Archivo General de la Nación. Los esperamos desde el 14 hasta el 18 de octubre en nuestra sede, para que se unan a nosotros en la celebración de esta onceava edición de la Feria del Libro de Historia Dominicana, dedicada a Wenceslao Vega, y con el tema central, la historia del derecho dominicano. Para más información pueden visitar nuestro portal web www.agn.gov.de o también a través de nuestras redes sociales AGNRD. Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros y por brindar esta información al público, que voy a hacer mucho énfasis en que sí se debe visitar el Archivo, y los que hemos tenido la experiencia de estar ahí, de buscar, como bien dices, periódicos desde el año, desde que se impuso el listín diario marítimo, fue el primer diario que circuló, lo tenemos en el Archivo General de la Nación. Eso está en el Archivo General de la Nación, y la gente puede acceder a él, y lo más importante es de manera gratuita, y me consta que la gente de ahí también tiene un trato del servicio público, y ahí me permito también felicitarles por ello, muy humanos, muy decentes, muy afables, de verdad que sí que la experiencia ha sido muy buena, en mi caso personal, en el Archivo General de la Nación, y me entiendo también que de mucha gente. Así que los invitamos nuevamente a que puedan ir a esta Feria del Libro, no internacional, a esta Feria del Libro del Archivo General de la Nación. Con esto, señor director, hacemos nuestra siguiente pausa, y al regreso tenemos más. La historia del derecho cobra vida. El Archivo General de la Nación te invita a la onceava Feria del Libro de Historia Dominicana, con el tema La Historia del Derecho Dominicano, en esta ocasión dedicada a Wenceslao Vega. Desde el 14 al 18 de octubre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, sumérgete en una rica experiencia de textos que exploran la evolución de nuestro sistema legal, desde las primeras leyes coloniales hasta los códigos modernos que rigen nuestra nación. Participa en conferencias, paneles, charlas, talleres, visitas guiadas y mucho más. No te pierdas la Feria del Libro de Historia Dominicana, con el tema La Historia del Derecho Dominicano, del 14 al 18 de octubre, en las instalaciones del Archivo General de la Nación. Te esperamos para celebrar juntos nuestra historia. Gracias por ver el video.